En un comentario anterior, en el de ayer cabalmente, quien habla había dicho que una sociedad, un país, un pueblo, van de la mano a donde les lleve su educación. A menudo nosotros pensamos, asumimos que la educación es lo formal, el preescolar, la primaria, la secundaria, la universidad, los institutos diversos de capacitación, en fin. Y perdemos de vista algo fundamental, que la educación está, si lo vemos bien, y si vemos más allá de las narices, en manos de los sistemas de comunicación y de información pública. Es en estos medios, es a estas pantallas, es a estas ondas, que el ser humano de cualquier parte del mundo le pone atención, literalmente desde que nace. Y el sistema educativo, impartido por estos medios que acabo de mencionar, van impregnándose en ese servomecanismo peligrosísimo que se llama el subconsciente personal y el subconsciente colectivo. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que es obvio, y ustedes entienden esto tanto y mejor que yo, es que si no cambiamos, no modificamos este derrumbarse constante y permanente del sistema de comunicación que rayo, televisión, prensa escrita, revistas, telenovelas, películas, en fin, infestadas de materialismo moral, de violencia, de sensualidad o sensualismo. Si no modificamos eso, a base de regulación, las sociedades se nos van a ir de tumbo en tumbo. Quisiera reprimir una palabra que tengo en la punta de la lengua, pero les pido permiso a ustedes para expresarla. Se nos va a ir todo al carajo. Uno de los amarillismos, ustedes saben lo que es una prensa amarilla, la que miente, distorsiona, falsifica, la que se convierte en tremendo mensaje, se convierte en página roja, goza y disfruta de lucrar de la sangre, del delito, del crimen, de la mala educación. Eso es amarillismo. Si ustedes, hoy en día, en el Ecuador, hacen clic y prenden cualquiera de las muchísimas radioemisoras, fundamentalmente las deportivas, donde se educa de manera esencial, porque todo el mundo le gusta el fútbol, le gusta el deporte y están pendientes de ese tipo de programación, van a encontrar una especie de circo en donde los unos y los otros periodistas convierten a su emisión en una especie de chacota, una especie de San Viernes con borrachera, en donde todo el mundo habla al mismo tiempo y habla sandeses, habla disparates, la otra cosa, fingen atacarse los unos a los otros y la paradoja es que se llaman mi querido Luis, bienvenido, mi querido Alberto, bienvenido y ahora la voz de nuestro querido Alfredo y después de los queridos empiezan a desollarse mutuamente. Eres un mentiroso, usted es un vago, usted es un sinvergüenza, de donde viene, en el lenguaje, ¿no es cierto?, más macanudo, más maleducado, más truculento que alguien pueda imaginar. Eso es lo que educa hoy al pueblo ecuatoriano y nadie dice nada, menos la autoridad y menos la superintendencia de telecomunicaciones que debería intervenir en estos campos y el Ministerio de Educación y de Cultura que deberían intervenir en estos campos para poner un coto, un detente a esta degradación, a esta decadencia, a esta depravación, ¿no es cierto?, del sistema comunicacional o periodístico en el Ecuador. Amigas y amigos, muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes esta seria preocupación que tenemos. Gracias. 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 Gracias.